Y la música aproxima su crescendo en lo que Silver se prepara para jugar su primera partida clasificatoria Dar el primer paso en la escalera infinita de prestigio Donde los victoriosos van agarrados de la mano con gloria Y los perdedores quedan en el olvido compañeros Juguemos ranking del día de hoy, ganemos una partida de ranking ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres entrar por el cañón? Ya te moriste brother, ni con escudo sobrevives esa, bye Uy por eso me encantan los dots Primera kill en nuestro top lane y agarramos una kill en bot también compañeros, excelente Acabo de someter mi cuerpo y mente a dos días intensivos de League of Legends Dos semanas que me estuve aguantando las ganas de jugar metidas en una orgía de partidas A través del fin de semana, compañeros Una tras otra, ok, sin descanso, sin parar Un total de 41 partidas fueron jugadas Y wow, 41 partidas es mucho, hola Silver Primero que nada, ¿te encuentras bien después de jugar tanto League of Legends? Basado en los tweets de Misra Me preocupa tu estado mental Gracias por su preocupación audiencia Pero sorprendentemente, muy pocos a ningún troll me tocaron, fíjense ¿Quién sabe? Tal vez mi interpretación de trolls es diferente a la de ustedes Pero en su mayoría, se le ven las ganas de ganar a la gente Así estén jugando mal, la gente se rindió ¡Ey! Una partida de 41 Bueno, chavos Eso me enorgullece, sigue así Latinoamérica Ahora, ¿en qué quedé? se estarán preguntando Bueno, a decir verdad, mis 10 primeras partidas de posicionamiento fueron menos que óptimas Y tengan en mente que son estas 10 partidas que más tienes que aprovechar Porque te dan 50 o más puntos de PL con cada victoria, ¿verdad? Es la manera en la que Rayo te dice Bueno, ahí la tienes para regresar a donde estabas Aprovechalo, compañero En especial porque las pérdidas no te quitan ¿Pero por qué creen que tuve que jugar 41 partidas en total? Pues porque perdí la mayoría de los posicionamientos Así es, no me avergüenza decirlo Soy un humano como ustedes Ya lo habíamos discutido antes, cállense Tenía yo planeado jugar y ganarlas todas Obviamente, ¿quién quiere perder? con Teemo en top lane Pero tras perder 4 y ganar 1, nada más 1 y perder 4 de nuevo con Teemo Mi perceptiva intuición me dijo que algo simplemente no estaba bien Entonces decidí cambiar de estrategia Fue en este punto que salió mi juego de comodín soporte Y para mi sorpresa, lo gané Y si te tiran la fórmula del éxito, ¿no la vas a continuar? Ya saben lo que dicen Si es suficiente, no le intente de otra forma porque ya está funcionando Es un dicho Entonces continué jugando soporte Jugué Cillian Jugué Karma Jugué Senna Jugué Leona No hablamos de Leona, ok Jugué Pyke Y seguía ganando Y ganando Y ganando, compañeros Así que podrías decir que me fue muy bien como soporte ¿Alguien quiere un sándwich de salchicha en lo que estoy en la cocina? ¿Nadie? Ok Eh, de todos modos me quedé mucho tiempo en la cocina Y se me terminó quemando el pastel Como quien dice Empecé a perder Y a perder Y a perder Me divertí un rato Pero pues tengo que empezar a carrear yo lo que me dije Entonces jugué Vayne ¿Y qué creen? Carreé Después jugué Support otra vez Y perdí dos veces Entonces jugué Jinx Y carreé Entonces llegó mi última partida de las 41 Dos perdidas Dos ganadas Este juego decide si avanzo a Platino O si me quedo estancado en Oro 1 ¡Suscríbete! Lo que me quedo estancado en Oro 1 ¡Oro 1 en el! ¡A�! ¡No! 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 Platí uno Ha sido un muy interesante fin de semana compañeros Lleno de aprendizajes principalmente Por ejemplo dije que quería ser main top Pero resulta que me gustó mucho ser support Y siento que me gustaría jugarlo Ya que llegué un poquito más de elo Porque me da más chance de confiar en mi ADC Y ADC también es el rol con el que más carríe En toda esta odisea A pesar de que no lo jugué tanto Entonces no sé wey Para mí siempre ha sido una batalla Para mí elegir un rol principal Porque me gusta jugar todo la verdad Y sin albur me gusta jugar todo Y esta experiencia no ayudó mucho en cuanto a eso Vine con la expectativa de jugar top en esta temporada Pero fue muy mal Mi desempeño en top Entonces podría ser que utilice eso Como un catalizador para mejorar en top lane O me puedo rendir e irme a una línea Que ya sé jugar mucho como ADC Supongo que ahí veremos A fin de cuentas Pues a quien le importe Empecé hasta abajo de oro esta temporada Por perder la gran mayoría De mis clasificatorias Y al transcurso del fin de semana Llegué a Platinum Ese fue el chiste de este video Gracias por ver y nos vemos En la próxima chavos ¡Hasta luego!